Hola de nuevo, pues habíamos acabado en la última sesión, en esta piedra, el adjudicador, y ahora toca, uno, dos, tres, cuarto mundo, primer boss, abismo de la corrupción. Evita veneno, vale, esta va a ser las zonas estas asquerosas que tienen todos los souls, que te envenena, vas lento, por el agua, bueno, así se nos escapa esto. Vamos aquí, veneno. Espera, tenemos un anillo. Que tiene resistencia al veneno, es lo que vamos a utilizar entonces. Bueno, a ver, me voy a tirar, a ver si vivo. No, pues no se vive, se muere. Vale, tendremos que seguir por aquí, y yo me tiré por debajo. Perfecto. Gran comienzo. La putada es que me quité la zona de... Al volver a hueco y no estar vivo, pues ahora tengo menos vida por tirarme ahí. Y no me revivo porque quiero recordar que había que si morías, siendo humano, perdías el... La parte blanca, era una parte blanca y una parte oscura. Y había sitios que solo podías ir en parte blanca, y otros que solo podías ir en parte oscura. Arma dañada. Con esto no vamos a quitar nada de vida. El arma derecha es la que tenemos. Ahora, ya no debería estar... Durabilidad 135, 200. Vale. Algo no durará. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Suscríbete! No podemos coger eso, así que ya subí. Vamos a subir y cogemos este objeto, espero que sea algo bueno. Estrella, vale, esto es un arma. T, bueno, todavía pega menos que la que tenga un Force. No creo que merezca la pena... ...cambiarla por la espada esta. Vale, hay un paja por aquí. Y seguimos nuestro camino. Eso, coginchino, muerto, vale. ¡Suscríbete al canal! Una vez la cámara molesta bastante. No sé si podría haberla mejorado un poquito más porque... ...se te mete la cámara delante y no ves nada. No sabes ni quién está delante ni quién está detrás. Vale, aquí hay un objeto. ¿Cómo llegamos a ese objeto? Vamos a tener que dejarla atrás porque no tengo ni jodida idea. Tres toques. Ah, caña es pegada ahí. Tres toques. Es porcada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedo solo repartiendo leña, solito. No sé de dónde salieron estos. Ni idea. Parece que le había pegado a dos enemigos, pero no. Y Orpa de la Luna Oscura. Vale, hay una escalera ahí. Esperemos que no se nos rompe. Que tuvimos suerte porque pisamos solo con un pie. Vale, la escalera está aquí. Ahora tendré que subir porque... Pensaba que podía atacar desde arriba, pero... Por arriba me había dejado bastantes cosas según vi. Esta creo que sería la palma. Vale. Ya se la palmo ahí. No me voy a tirar. Por mucho que diga el mensaje. Voy a dar media vuelta y a subir porque... Me quedé rascado con una cosa. Vamos a ver cuando llegue los avisos. Vamos a ver cuando llegue los avisos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si no nos caemos abajo. Una arma de gran poca gran cosa. Una arma de héroe. Por aquí no vamos nada. Me tiro. Otro objeto. Otro objeto. Otra hierba. Nunca viene mal. Otro objeto. Anillo de torpeza mágica. Vamos a ver que es el anillo de torpeza mágica. La defensa mágica. Esto no puede venir bien. Siempre. Vale. Pues meter aquí. Y ya seguimos el camino. Parece que lo hicimos bien. Y ahora vamos a atravesar la niebla. Primera niebla. De este cuarto. Lo otro es real que esto no pasa mucha falta. Solo cuando lleguemos a la zona de... De algún pantano que... Recuerdo que... Que tiene una. Y en PS3 iba como... A 10 FPS fatal. Esa zona. Emboscada de enemigos. Un fragmento de piedra tenue. Me falta una piedra para subir hasta... A más 4. No. Se ha tirado abajo. Vamos a intentar no cometer el mismo rocke. No se por qué. No lo he quitado a vida. Y esto me empenena seguro. Vamos a hacer. Vamos a echar una hierba. Que nos cubra bastante. Y como desconfío. Desconfío en esta bolita. Una especie de escarabajo raro. Ahora podemos bajar por aquí. Según parece. Puedo irse por aquí. Abre. Una estrategia. Como otra. Cualquier tiroso. Yo no lo voy a hacer. Ey. Esto no pasa nada. Voy a bajar por aquí ¿Qué coño es esto? ¿Tú puedes comprarme algo? Debo alimentar a mi niño Mujer mugriente Uh, una lavar ya Estoy viendo pasos en madera y pensaba que me iban a atacar No tenemos nada para comprar de forma Lo siento, lo siento No, no, te atormento yo solo Rata Son tan chicas que... Le pasa por encima el jodido arma Llego un rato viendo pasos ahí La cuestión de siempre ¿Por dónde vamos? No sabe nada que podamos ir por aquí Me curo Vamos llenos Ataca a distancia ¿Este que es como más grande que los demás o qué? ¡Vamos! 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 Se nos complican las cosas Nos quitamos al gigante de este de aquí A ver si se tira Y este lo muerto Pues costó para ser una porquería de bicho Un poquito más grande nos costó bastante No te fíes de un enemigo oculto Esto no se tiene Como cosa, antorchas clavadas el enemigo este Bueno nos está costando hasta el... Sigo viendo paso Hasta el más trozo de los enemigos Lo más fácil nos está costando Uno, dos, tres... ¡Fuera! No se ni si esta ataca Lo que si notan son objetos Médula Piedra médula ¿Para qué servirá? Prueba de rodar ¿Qué fue? Venga Vamos a volver a intentarlo Pero esta vez vamos a ir... Despacito No hay prisa Si nos van a juntar varios enemigos Vamos a omorir Igualmente rápido Vamos a hacerlo como la primera vez Parte por parte Seguridad ¡Muy bien! Deja ¡Nos vemos! ¡No Deja Desde Deja Deja Adelante Deja Seis Deja TN La Deja Trators Deja Deja la rampa hasta la guardia. Vale, ese no sabíamos como cogerlo. Deja la rampa. 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 Aquí los jodidos enemigos salen de cualquier parte Mejor que vengan así uno por uno, o es que tardemos un poquito más También nos dio una hierba Necesitamos hierba porque he gastado bastante en esta zona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No puede ser esto aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. No, este lo voy a intentar terminar aquí que hay un poco más de hueco. Oh, aquí está la vida. ¡Gracias! 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 Parece que no, pero tiene bastante vida o le quitamos poca vida. Esto yo no sé si nos ataca. No sabía antes. Donde morí fue aquí. Y no tengo ni idea cómo morí. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Yo sigo yendo paso, no sé quién será. El problema es cuando se juntan enemigos. De acá que se juntan unos cuantos enemigos ya... ...¿Suscríbete y comí asked? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Adiós! 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 Viene de perla, lee el mensaje, usa fuego en el próximo enemigo. Vamos eh, no tenemos bomba. Vale, voy a llegar al bomba. Sanguijuela. Mira que se llama Sanguijuela. Todo el mundo dice prueba fuego, prueba fuego. Salta de aquí. Ostia. 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 Bastia. Andi, un puto. Vale, morimos. Vamos a intentar acabar con la sanguijuela. Había perdido contra ella. De lejos te tira una bola. Y de cerca te ataca. Y el problema es que cuando te... Te da con la bola esa de sanguijuela. Te empiezan a chupar la sangre. Te empiezan a chupar la sangre. Te empiezan a chupar la sangre. Y es cuando lo batemos. Porque aquí todo es muy pasillero. Y como se mete un enemigo delante. Ya no puedes pasar. Y te coges el de atrás. Entonces lo podemos hacer como los souls. Que son un poco más abiertos. Los souls se te pueden ya correr prácticamente. Y llega de... De un lado a otro. No. 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 Pues creo que este. Me iba a descubrir una zona del hombre que se cayó ahí. El enemigo este. Y me voy a tirar. Seguí. Medidia. Ah. No. manyma. Y me voy a tirar. Pensaba que iba a morir Porque Vamos a ver ahora si llegamos antes de la sangre y vuelo por aquí Vale, este ni lo había visto, mirad Guerrero celebrado Dale, por esta zona Me acabo de meter una chiripilla Estoy caminando por aquí Una chiripa que nos acabo de meter Masa bendecida Va a ser el mismo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 66 Vale, este es más bien para la estrellita esa Para cogerla si sube la estrellita esa que es Pues Vamos a arreglar el arco Vamos a arreglar el arco Las ratas estas Están por culo, eh Porque vas bajando en esta cuestita Y al pegarle No le das Y si vas a dar Y te encierran Pegado ahí El arco No le das ¡Suscríbete! 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 Y los caminos... no son muy fácil los caminos en el... En el Demon Sword Y si me meto aquí empiezan a perseguir por aquí para arriba Se encuentran un montón de gente Y me crujen No, 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 no Voy a ver si vas aquí porque No sé si los cangrejos esos hacen daño Vale, me dio Seguimos hacia arriba El problema es que no podemos ir corriendo porque llegamos corriendo aquí Se nos juntan todos los enemigos de atrás Y aquí y casemos con dos grandullones Un poco jodiendo Tiene que matar a todos los enemigos otra vez No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡No sabe ni cuando está de espalda! ¡Qué carna! ¡Más degra atrás! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, me cojo de vida Cómo me va a dar. No sé cómo me ha podido costar tanto. El boss este, porque la verdad es que el número no es muy difícil. Bueno, matamos a la segunda. Ahora la segunda tampoco es que... Vamos a ver que tiene que haber alguna piedra, pero aquí no. Vamos a ver.